Hoy nos encontramos con el técnico del Valencia, Rubén, de primeras enhorabuena, porque el Valencia ha sido muy regular durante todo el torneo, quizá al principio de la primera fase un poco titubeante, pero a última hora la cosa ha funcionado. Sí, la verdad es que llegamos al torneo y nos costó, es algo que nos suele pasar en los torneos, vamos de menos a más, hemos llegado al máximo, que es quedar campeones, las sensaciones son buenas, sobre todo desde la segunda parte del partido del Hércules, pues los números los estaba comentando ahora con Jordi, que es el segundo, pues creo que desde esa segunda parte, no sé si han sido 12 o 13 goles a favor y uno en contra en todos los partidos, es decir, los números muy buenos y hasta ese momento habían sido 5 en contra y 5 a favor, creo, es decir, que ese, pues de menos a más. Un poco, cuéntame con qué equipo ha presentado el Valencia para esta edición del torneo de Aredín. ¿Cómo que...? Sí, un poquito las características del equipo que ha presentado. Ah, del equipo, pues este equipo es un equipo que allí en Paterra, a la gente le cuesta un poquito, pero es un equipo que consigue un montón de resultados, en todos los torneos siempre conseguimos llegar a semifinales, final, disputar, sí que es verdad que a lo mejor nos falta un jugador de estos que digas que te cambie el rumbo, pero claro, tenemos en la plantilla 14 enanos y un muy, muy, muy equilibrado, siempre hay alguno que destaca más, por ejemplo en este torneo le ha tocado a Alex, que ha sido el máximo goleador, pero en líneas generales, la verdad es que, cuando tienes que hacer los cambios, pues se agradece que hayáis igualdad. Además, supongo que los chavales motivados porque la gran final contra un rival de entidad como es el Madrid, siempre se tienen ganas, ¿no? Cuando un partidillo de estos siempre hay ganas. ¿Cómo ha sido la final? Pues nada, la final, la verdad es que hemos empezado, bueno, la motivación de una final ya de partiendo, y si encima el rival es el Madrid, ahí a los nanos les tienes que decir poco, al contrario que con ese aspecto de trabajar, por ejemplo, cuando tienes que jugar con el Alone, que ellos, claro, en Liga está acostumbrado a jugar con gente de más o menos de ese nivel y ganas, pero o juegas contra el Madrid y ellos ya salen. También están acostumbrados, el año pasado jugamos dos veces con el Madrid, y habíamos quedado, en una ganamos, en otra perdimos, la igualdad era máxima a la final, y la verdad es que el partido se ha desarrollado, han empezado ellos superiores, la verdad, han tenido más balón que nosotros, pero nosotros habíamos visto la situación de que era buscar arriba unos contra unos, que lo habíamos conseguido en el descanso, no lo hemos hablado, y nunca, cuando un entrenador dice algo y sale, pues la verdad es que le tengo que dar las gratias a los niños por eso, por hacer lo que se les dice. Y ya para concluir, Rubén, hablamos un poco de cómo es un torneo de este estilo, cumple nueve ediciones, un torneo de una localidad relativamente pequeña, como es Guardamar, 16.000 habitantes, un poco, ¿con qué te quedas? Yo, la verdad, llevo ya cinco años en el Valencia y esto de los torneos es, pues ahora, por ejemplo, nos vamos hasta final de junio, todos los fines de semana, y el nivel del torneo, tanto de equipos, de organización, de instalaciones del hotel, tanto de instalaciones aquí, como, pues no sé, los acuarios que te pueden dar, plátanos, todo, la verdad es que es de 10, y luego ya el trato personal es exquisito. Yo, la verdad, no el mejor, sino en el grupo de los mejores torneos que he estado, pero muy bien, y agradecer, aprovecho para agradecer tanto a la población de Guardamar, como a la organización, el habernos invitado y haber podido disfrutar estos dos días de competición. Pues Rubén, enhorabuena, y a disfrutar de tu foco con los chavales. Muy bien, muchas gracias. Y después de escuchar las palabras del técnico del Valencia, Rubén Mora, es momento de conocer las impresiones de la Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Guardamar. Ana Senén se mostraba muy satisfecha nuevamente por el nivel organizativo del torneo guardamarenco. Yo, la novena edición de un torneo a Levir, nuevamente, pues, en la línea de los anteriores, ¿no? El nivel muy alto, tanto de competición como, sobre todo, de organización. Sí, la verdad que un año más, éxito rotundo, porque dos días intensos que nos pasamos aquí, pero muchísimo público, una expectación alucinante, no solamente de los padres y madres que los acompañan, sino de público a los que les gusta el fútbol, y ver a estos niños, la verdad, es que es un privilegio, porque juegan al fútbol muy bien, y nos ponen los dientes largos, sobre todo a la LONE, que los miran con caritas, pero la verdad que todo es una ilusión para ellos jugar con equipos como el Madrid, el Valencia, el Atlético de Madrid, el Hércules, la verdad es que un cartel estupendo. Acabamos de hablar con el técnico del Valencia y destaca el nivel organizativo de un torneo como este, que lo cataloga como uno de los mejores donde siempre va en el Valencia. Sí, la verdad es que todos los años nos sorprende, porque nosotros, desde la Concejalía de Deportes, bueno, se hace el trabajo que hacemos día a día, y nos sorprende que nos felicitan todos los años por la organización, la verdad es que la plantilla de la Concejalía de Deportes se vuelca en el torneo, todos los años hay meses de preparación, pues para intentar que sea un torneo de calidad y un torneo que lleve el nombre de Guardamar, ¿no?, como merece. Ahora es una final de Chapó, un Madrid-Valencia, duelo en la cumbre, y con victoria inesperada, ¿no?, porque el Valencia casi que se estrena en este torneo como ganador. Sí, la verdad es que el Valencia nos sorprendió el año pasado, porque lleva un equipo bastante flojito, y este año ha dado un vuelco importantísimo. El Madrid nos ha sorprendido, porque ya esperábamos todos que ganara el Madrid, pero ha sido una final muy disputada, y la verdad es que muy bien, el Valencia se lo ha merecido el éxito. Y lógicamente no quisimos pasar la oportunidad de charlar con los protagonistas locales. En este caso, José Carlos Laguía, el técnico de este equipo Alevín, y Pedro Martínez, el jugador más destacado a nivel local. Bien, José Carlos, acaba de concluir el torneo, un poquito esa valoración, como has visto, el torneo de grandes récords, y sobre todo lo que ahora se concierne. Bueno, nos vamos con un poquito de sabor agridulce, porque yo creo que el rendimiento nuestro podía haber sido un poquito mayor, pero bueno, siempre nos pasa lo mismo, salimos acomplejados de ver las camisetas que tenemos enfrente. Y bueno, empezamos el torneo, ya digo, atenazados, pero bueno, fuimos progresando poquito a poco. La segunda parte contra el Atlético de Madrid jugamos bastante bien, de hecho, lo que es ese segundo tiempo le ganamos, ese resultado parcial, en ese segundo tiempo le ganamos, ganamos 1-0 al Atlético de Madrid en el segundo tiempo, teniendo el balón, no dejando que el Atlético de Madrid no se hiciera ni una sola ocasión de gol, y haciendo al portero del Atlético de Madrid el mejor jugador de toda esa segunda parte. Después disputamos el partido contra el Elche, donde teníamos, bueno, esperanza de que podíamos ganar ese partido, y dimos un nivel muy alto, igual proponiendo ideas, teniendo el balón, dominando en el juego al Elche, pero en fin, cuando uno entra en un torneo de juego puede ganar, perder o empatar, y por desgracia perdimos un partido que para mí fue totalmente injusto, que lo perdiéramos, pero bueno, esas son las cosas que pasan. Y después contra el Real Madrid, pues, bueno, es un partido de ilusión, y yo creo que la ilusión y la decepción de perder contra el Elche... Pasó factura. Sí, pasó factura, sí, y bueno, fue un partido que yo quisiera olvidar, realmente quisiera olvidar. José Carlos, luego en el cruce de cuartos habéis jugado contra el campeón, a finales del torneo de Valencia, y tampoco se ha dado mala imagen, un 2-0 contra un equipo campeón de un torneo, contra todo un Valencia, además, habiendo visto el partido, donde, pues sí, salvo momentos puntuales, el partido fue más o menos tuyo-mío, tuyo-mío. No, está claro que estamos hablando de unas 3-4 mejores canteras de España, y eso es una realidad, pero también es una realidad que hemos perdido únicamente 2-0, hemos aguantado el resultado en todo momento, de hecho, en el segundo tiempo, hemos empatado a cero, han sido los goles en el primer tiempo, y fruto de dos jugadas a balón parado, o sea, en lo que sea en jugada no nos han hecho, no nos han creado peligro, no nos han marcado ningún gol. Está claro que ellos están mucho más acostumbrados que nosotros a competir, a un nivel más alto que el nuestro, y su disposición mental para estas competiciones, pues, es más alta, y nosotros esos despistes los pagamos muy caros. ¡Gracias!